Si alguna vez has notado que tu hijo tiene dificultades para concentrarse, parece estar en constante movimiento o tiene problemas para seguir instrucciones, es posible que te hayas preguntado si podría tener el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o como también es conocido TDAH. Entender el TDAH es fundamental, no solo para poder identificar si tu hijo lo padece, sino también para proporcionarle el apoyo adecuado y asegurar su bienestar emocional y académico. Este video es el resumen de la entrevista que hice a la doctora Verónica Álvarez y en este resumen encontrarás qué es exactamente el TDAH, sus características, las posibles causas, qué tipo de colegios pueden ser más adecuados para estos niños. Además, veremos la importancia de un diagnóstico temprano y a qué profesionales debemos recurrir para una evaluación precisa. Si quieres contar con información actualizada y profesional sobre el TDAH para así poder brindar una mejor ayuda a tu hijo, quédate con nosotros que en breve comenzamos. 1. ¿Qué es el TDAH? Entender el TDAH pues es todo un espectro, es entenderlo desde una magnitud para empezar neurobiológica, porque como bien lo has dicho, ahora todo el mundo niño inquieto, hiperactivo, niño inquieto tiene TDAH, apenas se movió, ah no, llévalo a que lo evalúen, cuando nos estamos olvidando que el TDAH tiene una característica que parte de acá, o sea, no a cualquiera le podemos denominar bajo este cliché diagnóstico al cual a cualquier niño que esté en movimiento le suelen adjudicar, porque es una neurobiología y es una neurobiología que para ser entendida justamente tiene que ser evaluado por un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, que va a ayudar justamente a hacer el deslinde, si es solamente un tema de conducta o es un tema verdaderamente que le lleva al niño a moverse, a tener ese tema tensional o ambos. 2. ¿Cómo podríamos diferenciar a un niño con TDAH de un niño lleno de energía o que simplemente se mueve mucho? Ya, por ejemplo, vamos a empezar por lo último, por lo común, un niño que dicen, se mueve mucho, ¿no? Y yo siempre les digo a los papás, ¿en qué tiempo? Ah, cuando le quito el celular, entonces su reacción es normal, ¿por qué? Porque le estás quitando algo que de repente a lo cual el niño está aprendiendo a depender, ¿no? También, no puede estar sentado, nos dicen a veces en los jardines, no puede estar sentado y recién tiene un día de adaptación en la cuna, en la guardería, y ahí viene justamente también el respetar las etapas de vida del niño en este caso, ¿por qué? Porque es como cuando me llegan niños derivados a los 2 años, a los 3 años, que le diagnostique TDAH y yo le digo a los papás, a ver, ¿cuál es la preocupación? Es que se mueve mucho, le digo, es que su etapa de vida le pide que se mueva. O sea, un niño de 2 años en el jardín que esté sentado o en la cuna guardería, las 4, las 3 horas es imposible. Es más, hasta yo en un momento voy a cambiar de posición porque mi cuerpo me lo pide, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque justamente la línea de tiempo que nos ayuda a nosotros llegar al diagnóstico, y eso lo sabe cualquier persona que en verdad está, como se dice, a la vanguardia, actualizado, sabe de qué trata, que empezamos nosotros viendo la sintomatología desde esa línea de tiempo que dice cómo empezó, ¿no? Y hay algunos dicen, distrayéndose. No, no es distrayéndose. Lo primero que tiene que entender el papá para saber, ¿no? Si es que verdaderamente su hijo está direccionado dentro de lo que es la terapia o el tipo de apoyo que le han pedido buscar, es que vamos a empezar, ¿no?, con esas primeras conductas que se da en la primera infancia de la hiperactividad, ¿no? No, la hiperactividad es lo primero que nosotros decimos, pero no es hiperactividad que la tenemos trillada en el día de hoy. No, 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 la hiperactividad va más allá, va de esa neurobiología que les vengo diciendo de cómo está acá el cerebrito para poder entenderlo porque va a sobrepasar los límites. Pero cuando nosotros evaluamos o diagnosticamos este tipo de neurobiología, que ahí viene ya la otra parte que me decías cuándo sí, es justamente cómo la conducta se presenta en todos los contextos familiares en los que el chico se desenvuelve. Por ejemplo, ¿no?, dos, tres años yo no puedo hablar del diagnóstico, no puedo decir es hiperactivo, pero sí les voy dando pinceladas a los padres sobre las señales de alerta que debemos de tener. Por ejemplo, ¿no?, en niños pequeñitos, que alguien me diga, pero cinco minutos está atento y luego ya se dispersa, es esperado, por parte de sus características evolutivas. Pero, ahí viene el pero, cuando a los papás yo les digo, cuando está en el jardín, ¿qué le dice generalmente o todos los días la maestra? ¿No? No termina lo que empieza. Es como que se aburre rápido de una tarea y salta a otra, y salta a otra. Casi siempre, hasta en actividades cotidianas, juego, cuando está en su hora de, no sé, de esperar al compañero que la profesora le asigne, en casa lo mismo, tienen cierta torpeza a nivel motor, por eso es que se frustran rápido. Esa torpeza motora que ellos van a tener, que puede ser gruesa, que puede ser fin, etc., es una característica que les acompaña. No, no es una regla, como te decía, porque hay papás que me dicen, pero, ¿cómo va a tener torpeza motriz si él se arma rompecabezas de 200 piezas? No, siempre me acuerdo de ese papá, pero, y la esposa le refutaba y le decía, pero es torpe para patear la pelota. No, es que puede haber para sus intereses esa focalización, que es lo que a veces es el punto que engaña al diagnóstico. Por eso es que llegar al diagnóstico del TDAH no es cualquier diagnóstico, no porque sea una enfermedad, sino porque son desafíos a los cuales ellos van a tener que afrontar, que van a ir de menos a más. Tres, ¿cuáles son las conductas características de los niños con TDAH? Por ejemplo, les había dicho, ¿no? En el jardín o en cualquier lugar, que puede ser en el parque, con los padres, en la familia, en la casa de la abuela, en la casa del tío, etc., son los chicos que, por ejemplo, les cuesta terminar una tarea. Son esos chicos que, hablo menores de seis años, ¿no? Que les cuesta que se frustran rápido porque no les sale de repente las cosas como ellos quieren, porque pueden ser hábiles para la tecnología, pero torpecitos para lo que es la parte de construcción, la base visomotora, ¿no? Entonces, todo eso lo vemos, ¿no? Por ahí, esa capacidad de inhibición que tú dices, pero ¿por qué, no? Si le estoy explicando de buenas maneras, ¿por qué tiene esos estallidos? ¿Por qué tiene esas reacciones? Que la diferencia con un problema de conducta es que el problema de conducta, tú lo manejas, tú aplicas estrategias y hay una mejora. Generalmente, en el TDAH, cuando tiene sus primeras, como yo digo, luces, es aquello que, por más que tú le hables lindo, hermoso, precioso, no hay un resultado. Los chicos con TDAH, generalmente, la etiología nos dice que tienen muchas dificultades para conciliar el sueño. No son de los chicos, son los incansables, como dicen los papás. No ha dormido en la tarde, no ha hecho su siesta, son las 11 de la noche y sigue despierto, sigue con una energía que no lo podemos con nada agotar. Conciliar el sueño les cuesta un montón. Algo que también les caracteriza mucho es su dificultad para esperar, ¿no? Por eso es que fallan en los juegos cooperativos. Son muy buenos para unas cosas, pero se cansan rápido, hay un agotamiento mental. Puede ser que te operen muy bien, pero cuando tiene que ir a la parte motora, papel, lápiz, estar sentado, se frustran, entran en competitividad. Está la hiperactividad verbal también, esa forma de no inhibirse para no dejar de hablar, que no necesariamente es motor. No es una regla general, pero la mayoría de muchachos, donde justamente viene la, vamos a llamarle, la mayor dificultad cuando ya están en sus desafíos académicos, en la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura te exige muchos patrones de seguir, de disociar, de poner atención, de retener. Justamente, ya que hablas de la inhibición, que es la primera función ejecutiva que nosotros evaluamos como tal para hacer el deslinde en este tema del diagnóstico, es lo que los chicos fallan. Hay algunos que empiezan con el tema de la cincinesia. Por ejemplo, este chiquito está que escribe y necesita hacer movimientos con su lengua. Él hace, o sea, va escribiendo y necesita oralmente con su lengüita, que sería la parte motora, regularse. Y hay muchos que dicen, está que hace muecas. Y no es que está haciendo muecas, sino es que su mismo cuerpo, por esto que tiene internamente, que le cuesta todavía regularlo, que vendría a ser la parte prefrontal del cerebro. Él necesita de esa manera regularse, ¿no? Que no es una regla universal, pero generalmente es algo que les acompaña a algunos, ¿no? Cuatro. ¿Qué ocasiona el TDAH o por qué un niño llega a adquirir este trastorno? No hay exactamente un marcador que nos diga esto lo ocasiona, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente viene genética, viene herencia, ambiente, o sea, son varias las causas, ¿no? Hay algunos autores que te dicen que justamente por los antecedentes con los que vienes hay una alta predisposición a que se presente alguien, ¿no? Cinco. ¿A partir de qué edad los niños ya pueden recibir este diagnóstico? Ese tema de la edad hay que tomarlo con pinza, ¿no? Porque va a depender, como yo digo, de cada individuo. La literatura, los manueles médicos, antiguamente te decían desde los siete años, ¿no? Hoy por hoy, por todos los avances científicos, la evidencia, las investigaciones, te dicen que el diagnóstico como tal a partir de los nueve años. Pero ojo, eso no quita que tú antes de le vayas diciendo al papá la, vamos a llamarle la presunción, ¿no? Dieciocho meses, veinticuatro meses no sería lo adecuado. Seis. ¿Se puede dar el caso de un niño que sus primeros cinco, seis años de vida los ha vivido de una manera tal que pareciera que no tiene TDAH y de un momento a otro adquiere este trastorno? Sí, sí hay casos. Sí hay casos. ¿Por qué? Porque son esos que yo le llamo, y muchos autores, de ahí me he copiado, esas líneas invisibles que te decían, ¿no? ¿Por qué? Porque parece como que todo va bien, todo va bien, y de repente hay que ver qué pasó en ese momento, ¿no? ¿Qué sucedió? Es decir, puede ser una experiencia familiar, puede ser algo que no es que estuvo dormido y plun se despertó, sino que estuvo siendo mediado por su entorno, ¿no? Como que se manejó, se sobrellevó, ajá, como que fue sobrellevado y como que se acentuó en una situación pico. Siete. ¿Existen colegios que cubran las necesidades específicas de un niño con TDAH? En todo caso, ¿a qué tipo de colegio debería enviar a mi niño si tiene TDAH? Tienen que ir a un colegio donde les permitan ser ellos mismos. No hay un colegio específico. Y vuelvo a indicarlo porque es también una pregunta que los padres me dicen, ¿no? Tienen que ir a un colegio chiquito, tienen que ir a un colegio en donde lo atiendan, o sea, de acuerdo a su perfil. Yo siempre les digo, uy, si existieran esos colegios, ¿no? Específicamente, ¿qué diferente sería la realidad? Pero, ojo, el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Entonces, al inicio, cuando el cuadro, como yo siempre les digo a los padres, es todavía de encuadrarnos, sí, yo soy la primera en decirlo en un colegio pequeño, donde una profesora que sepa que este niño que se mueve, que interrumpe la clase, etc., va a ser un desafío para ella en primer lugar, porque va a tener que adecuar su ritmo de trabajo a las características del niño, va a tener que aceptar el trabajo del profesional que le va a sugerir esto, aquello. Y una vez que ya tenemos este niño, como decimos, encaminado, ya irlo de a pocos integrando a lo que va a encontrar en secundaria, un colegio grande que no se va muchas veces a ajustar a sus características. Ocho, ¿es necesario, es importante hacer un diagnóstico temprano del TDAH? ¿Por qué? Cuanto antes, mejor. ¿Por qué? Porque definitivamente quien recibe un apoyo, un acompañamiento, un counseling, desde pequeño, va a tener mejores recursos que alguien que de repente ha crecido como el malcriado, el desobediente. Esta tensión temprana de la cual nosotros hablamos nos ayuda a tener más claro hacia dónde vamos a dirigirnos. De repente, la forma como le estás hablando ahora no le está favoreciendo en cómo él tiene que aprender a comprender la indicación, la consigna, que es lo que pasa con el TDAH, ¿no? A veces les hablamos demasiado y los chicos tienen que ir paso uno, paso dos, paso tres. Porque tú le dices, ¿no? Levántate, ponte la pijama, lávate los dientes, te espera en la sala. Y de repente el niño se quedó en levántate. ¿Y qué pasó con lo otro? Porque hay un tema también de memoria. Hay un tema de retención. Hay un tema de memoria de trabajo. Entonces, imagínate cuántos desafíos le estamos poniendo a esta criatura que no puede todo hacerlo. Porque yo estoy instaurado de una manera, pero no este niño, ¿no? Si tu hijo, tú ves que a la primera no te hace caso, no empieces a gritar. Acércate donde está y darle la misma información que le ibas a hacer a gritos, pero cerca a él. ¿Por qué? Porque ahí te va a entender mejor. De repente tú dices, no me hace caso, es un malcriado, lo tengo que gritar. Y los chicos me dicen, es que no le había escuchado. ¿Y qué estabas haciendo en ese momento? Armando mi rompecabezas. Por esa justamente falta, ¿no? De priorización, de focalización, ¿no? Y yo le digo, pero tu mamá te estaba llamando a comer. Sí, pero la comida puede esperar. O sea, ahí vemos, ¿no? O sea, es un reto para la mamá. Porque para la mamá su prioridad es que coma. Pero no le está dando el mensaje en primera instancia. El muchacho está en el segundo piso y ella le grita desde el primer piso. Y el otro, su prioridad es terminar su rompecabezas porque tanto le costó que el comer pasa a segundo plano. O sea, es un todo. Nueve. ¿A qué profesional se debería recurrir para que evalúe a mi hijo para que le hagan un buen diagnóstico si sospecho que tiene TDAH? Lo que se sugiere es que el papá vaya al profesional que sabe del tema. Lo ideal, cuando son pequeñitos, es que vaya al psicólogo. ¿Por qué? Incluso yo digo hasta cuando está en primaria. ¿Por qué? Porque ahí vemos aspectos vinculados con la diferenciación, el famoso diagnóstico diferencial. Si es un problema de conducta, si es un problema que ya nos está diciendo observa más allá o si es otro tipo de diagnóstico y no exactamente el TDAH, ¿no? Entonces, lo idóneo sería con un profesional que sabe de conducta, un profesional que te va a ayudar a decir, mira, sabes que Guillermo, además de mi trabajo, necesitamos la apreciación del psiquiatra, necesitamos la apreciación del neurólogo. O de, como sucede en mi caso, no, que se haya evaluado primero a nivel ocupacional. ¿Por qué? Porque ahí vamos también a ver si es que la conducta que él está presentando de frustración es porque realmente hay algo que pasa internamente o hay algo a nivel somatosensorial que no le está ayudando a tener esa gestión. Los primeros que deberíamos de ser consultados, visitados, deberíamos de ser los psicólogos, ¿no? Y obviamente, como yo siempre les digo a los papás, no cualquier psicólogo tiene que ser alguien que conozca sobre el TDAH, que conozca sobre conducta, que conozca los diagnósticos diferenciales, porque hay muchos diagnósticos que enmascaran en la primera infancia y no es TDAH. Es otro diagnóstico, ¿no? O que te direccione qué tipo de terapia va a ser necesaria porque no es de lunes a viernes todo un abanico de terapias, es lo que realmente el niño necesita. Ir de, luego, ya recién, ir, como se dice, haciendo las derivaciones, ¿no? Al médico rehabilitador, al neuropediatra, al paido psiquiatra, al terapeuta de lenguaje, etcétera, ¿no? Espero que este video te haya permitido entender mejor qué es el TDAH. Recuerda que este trastorno es mucho más que mucho movimiento y mucha energía y que si se diagnostica de manera temprana y se brinda la ayuda necesaria, el niño tendrá altas probabilidades de tener una vida plena y feliz. Gracias por acompañarme hasta este momento. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos que sale cada lunes. Soy Guillermo Cieza y te recuerdo que si es que corriges con amor, tus niños aprenderán mucho mejor. Cuídate mucho, nos vemos pronto. Chao, chao.